Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo vídeo, bueno, segundo vídeo del canal y como es un canal de videojuegos de móviles que lo grabo en PC, ha sido un poco contradictorio me gustaría explicar como grabo yo las cosas de los juegos aquí en el PC, no porque no lo grabo a través de un móvil sino lo grabo directamente en el PC, así que me gustaría enseñaros el programa con el que grabo a TubeCatcher, es con el programa que grabo que sirve para descargar música, pero también tiene una ventanita de grabar tu pantalla así que yo le doy a trazar área, trazo mi área, la que yo quiero que grabe, si por ejemplo el Clash of Clans tiene un borde aquí abajo y aquí arriba pues yo recorto esos dos bordes y señalo solo lo que yo quiero que grabe, así que este es el programa que yo utilizo estas son las características que yo lo tengo puesto, iniciar después de 5 segundos para ir preparando un poquito la presentación después capturar el curso porque me gusta que vosotros veáis a donde yo estoy señalando, seguir mouse no lo recomiendo ya que cada vez que tú muevas el ratón, el ratón será como el centro de enfoque y se te irá moviendo la pantalla para marear los suscriptores está de puta madre, así que si quieres marear a tus suscriptores, adelante, es una buena opción si les quieres dar un buen mareo, después capturar leyendas, no lo sé, no sé para qué sirve, pero sin esto me lo grababa mal así que yo lo recomiendo que lo pongáis tal y como yo lo tengo esto es para que vosotros le podéis poner tecla en el teclado para que, por ejemplo, para iniciar la grabación F7 para detener la F8 y para reproducir la F9 es como yo lo tengo, cada uno lo puede poner como vosotros queráis se me ha pasado un paso bastante importante, que esto es por la fuente de audio, el micrófono que tengo conectado y el volumen general del ordenador, que eso lo vais regulando a través del mezclador, vale eso es lo más sencillo, todo Windows, para que lo podáis hacer en Windows y bueno chavales, ese es el programa con el que yo grabo los juegos pero ahora me diréis, José, ¿y de dónde saca los juegos? pues muy fácil, un simulador de móviles en el ordenador, Star Blue Stack así que este es el simulador, tendréis los dos links de descarga, son gratuitamente en la descripción, vale, si no lo he puesto me lo ponéis en cualquier comentario y yo lo pondré directamente en el momento que lea el comentario, vale pero ahora lo tengo en pequeño, ya está en pantalla completa veis que es como un móvil, lo estáis viendo la flechita de para atrás, la de la casita, la del historial y cosas de esta, para cerrarlo aquí y se cierra, vale así que aquí tengo mis dos juegos, a los que yo juego más y lo único que tengo descargado y desde aquí pues ponéis lo que queréis descargar BoomBeat por ejemplo, lo veis y le dais a descargar y funciona como el Play Store como la Apple Store así que no hay ningún problema, no tengo ni Whatsapp, ni Ebay ni nada de esto, vale, esto son aplicaciones que te dice para, no sé, te recomienda, ¿no? así que esto es bastante sencillo esto pulsáis el botón, le dais dos veces al juego se instala como en un móvil y no ocupa nada, así que es bastante sencillo y de instalar el Blue Star también podéis descargar cualquier aplicación de móvil ah, es un simulador de Android no sé si sirve de iOS ya sé que ahora mismo estáis viendo estos bordes negros el de arriba y el de abajo ¿por qué? porque no lo he recortado porque yo he querido que la pantalla se vea entera ya que al trazar el área lo he trazado entero así que estáis viendo mi base ahora mismo vamos a pedir aquí un poquito y ya está chavales, yo creo que eso es todo así es como lo grabo yo es bastante sencillo ah, también tiene un problemilla este programa no sé si es que no está bien no está bien no es compatible con el Blue Star pero algunas veces da parpadeos sí, ¿qué quiero decir? que parpadea, que se ve como un parpadeo mientras estoy jugando, ¿no? sé que lo vais a ver en vídeo siguiente los siguientes vídeos que vais a ver lo vais a notarlo como parpadea y os quería decir que no sé por qué es, ¿vale? algún día lo intentaré solucionar y algún día intentaré a ver si encuentro la solución pero mientras no sé por qué, ¿vale? pero no es apenas molesto dura como un segundo o dos segundos como mucho así que tampoco no es nada importante del otro mundo así es, como yo grabo es el segundo vídeo del canal espero que os haya gustado si queréis empezar a subir vídeos de Boom Beach o por ejemplo para mandarme vuestros clips y esas cositas os viene perfecto si no sabéis cómo grabar Clash of Clans y Boom Beach desde vuestro móvil porque es bastante complicado pues aquí tenéis una forma bastante sencilla no necesitáis un gran PC y lo podéis hacer todo y así me podéis mandar vuestros vídeos a mí para que yo pueda subirlo vuestros ataques vuestras defensas bueno, ya lo expliqué en el vídeo de presentación del canal así que espero que os haya gustado el like favorito compártelo con vuestros amigos si veis que algún amigo está interesado en subir Boom Beach o Clash of Clans y no sabe cómo pues aquí tiene una manera muy sencilla y bastante recomendable de hacerlo así que tendréis los dos links tanto como el Atube Kache como el Blue Star para que lo podáis descargar para vosotros gratuitamente y así podáis mandarme vuestros vídeos y podréis empezar a subir vídeos vosotros así que muchísimas gracias les favorito como ya he dicho y nada más seguidme en Twitter y adiós chavales hasta la próxima adiós